En el rancho y el vagóncito se perdieron dos seguidas Y hasta vienen pobres señores que marcaron la buonesia Que pegaron donde fue dejando la crueldad A la torre de San Marido ya ya terminó la sangre Y los intensos asesinos jamás podrán perdonarles Porque los del vagóncito de este reto es muy grande Si me tenía programado años debo después Que se les golpeó el chiriol y ahora va la larga Ya no pienso irme en el perro y tampoco duerme después Vengan a buscar a un hombre ya no le hagan algo a nadie Y a mi me sentí un cuore y me per enseñar los caídes Y a tu parte de los sueños Vengan a buscar a nadie . . . . . . . ¡Muchas manos que le vienes! 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 ¡Muchas manos que le vienes!